bienvenidos mis buenos cocineros están en su canal buena cocina hoy les traje una delicia de receta un turrón para esto vamos a necesitar media taza de almendra media taza de azúcar media taza de miel un huevo y unas 8 obleas pequeñas lo primero que vamos a hacer es poner en una ollita pequeña un vaso de agua con nuestras almendras y lo vamos a poner a cocinar hasta que herva el agua unos dos minutos cuando ya está así como lo ven vamos a sacarle el agua con un colador esto se hace para quitarle fácilmente la cáscara le vamos a quitar con nuestros dedos a cada una de las almendras la cáscara así tienen que tener cuidado porque a veces vuelvan para otros lados pero bueno se recogen y al final si ustedes quieren también intente con toda la mano para acelerar acelerar el proceso así nos va quedando todas nuestras almendras blanquitas así están perfectas ahora vamos a tostarlas en una estufita a fuego alto lo ponemos y cuando escuchamos que empiece a como a chispotear como que suena vamos moviéndolo lo ponemos otra vez lo seguimos moviendo y así los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan estas deliciosas recetas hasta que nos quedan las almendras así como las ven acá con un poquito de cafecito en algunos lados vamos a ponerlas en una tacita y las vamos a reservar para el huevo en una olla grande vamos a poner nuestra azúcar y la miel la miel la bajamos con una espátula en este caso porque es bien pegajosita esta es miel natural esta es la que más me gusta vamos a revolver estas dos cosas y lo dejamos cocinando un buen ratito para que el azúcar se derrita mientras esto se cocina vamos a sacarle la clara a un huevito esta es mi forma de sacarle la clara tienen que tener cuidado que no se les vaya en ninguna cáscara por favor así y vamos a batir a velocidad máxima por unos cinco minutos hasta que nos queden nuestras claras bien batidas a punto de nieve yo compro que ya están listas cuando muevo la taza y no se me caen las claras para ningún lado cuando ya vemos nuestra miel el azúcar que ya está como burbujeando mucho le vamos a poner la mitad de nuestras claras y vamos a mover eso sí ágilmente hasta que veamos como que se incorpora es ya como blanquito y le seguimos poniendo las claras con todas las claras y seguimos moviendo muy 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 bien mezclado con nuestra espátula o con lo que puedan lo que tengan un tenedor citó si quieren también sirve y si no quieren dejar el turrón blandito esta es la textura me gustó así si lo quieren dejar más duro lo pueden cocinar otro poquito hasta que les quede un poquito más duro de esta mezcla de miel y azúcar y huevito luego le vamos a poner nuestras deliciosas almendras lo movemos lo movemos muy bien hasta que le baje como un poquito la temperatura también y vamos a listar un molde en este caso utilice un molde refractario de 20 por 20 y le puse un papel de horneo le ponemos ahí nuestras oleas a mí me gusta la cara lisa hacia arriba y encima de las oleas ponemos esta deliciosa mezcla recuerden que les dejo los ingredientes en tazas y en gramos en la descripción del vitel luego ponemos nuestras otras oleas encima de esta mezcla y vamos a llevar todo esto a refrigeración por mínimo unas tres horitas bueno y así nos queda nuestra deliciosa receta vamos a sacarla es muy fácil de sacar de la refractaria por la ayuda del papel y vamos a despegar los bordes del papel de nuestro torre un poquito como es bien blandito no es tan fácil despegarlo vamos a cortar hacemos tres líneas verticales y tres horizontales para sacar 16 cuadritos en este caso quedaron súper ricos se corta fácil no hay problema mirenlo por dentro me parece que quedó delicioso a mi familia todos me dijeron que les había encantado esta receta los invito a que la hagan también y me cuenten en mis redes sociales me pueden buscar como arroba buena cocina es muy muy delicioso no se les olvide hacerla los invito a que se suscriban y sigan viendo estos lindos vídeos que les hago con mucho cariño cuídense mucho quiéranse mucho y muchos besitos nos vemos en la siguiente receta